La era digital analógica fue un fascinante espectáculo electrónico de música y elementos visuales que se llevó a cabo en la ciudad de Londres. El evento hizo que la gente se sintiera emocionada y su fuerte ritmo y estilo técnico dio un sabor de encanto al viento de la tecnología digital. El espectáculo, cuyo diseñador e intérprete es el artista chino Lu Sisi, rompió la pesada sensación de la música industrial tradicional a través de la expresión visual del arte experimental, con un fuerte estilo personal y combinando presentaciones en vivo con música y películas originales. Esta noche ha sido un éxito masivo. La presentación y efectos visuales de Sisi fueron absolutamente fantásticos. No puedo decir suficientes cosas buenas de él. Lu Sisi y su equipo pasaron un año y medio recorriendo el Reino Unido para captar y grabar datos de la revolución industrial de la memoria cultural, utilizando como inspiración la producción de motores de vapor, plantas de energía, textiles y automóviles, y recogiendo imágenes y sonidos para crear una fusión y describir la relación entre el ser humano, la máquina y el paisaje. Podría decir que los elementos chinos gustan más. Es la impresión de cuando era un niño y veía las plantas de la pradera de Hulunbuir y miraba la impresión. Lo que queda es el elemento chino. Creo que desde una edad temprana creció el pensamiento chino, nuestro pensamiento, mi mismo elemento musical, concreta y imágenes que no disponen de un material específico de China, pero yo soy un chino. En sus presentaciones de música y video, los ríos, montañas, bosques y otros majestuosos paisajes naturales orientales hábilmente se combinan con engranajes, acero, automóviles, cámaras y otros elementos tradicionales occidentales de la música industrial, completando una perfecta relación entre Oriente y Occidente, entre la tecnología y la naturaleza. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.